Cristo vive, tenemos tiempo, amén, gloria al Señor, así que, gloria al Señor, nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad? Tenemos aquí al evangelista Eber Monjares, amén, directamente desde la iglesia Fuente de Salvación, ¿verdad? Ahí está, con el Patrón Carlos Burgos, amén, gloria al Señor, que es parte de nuestro consejero. Nuestro hermano Eber, ahí está. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, si fue para Cristo, déselo fuerte, gloria a Dios, si es para Cristo, déselo fuerte, déselo fuerte, dele gloria, dele gloria al que vive y reina. Hay poder en Cristo Jesús, ¿cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos creen que todavía Cristo liberta, rompe las cadenas, sana al enfermo? Gloria al Señor, hay una atmósfera de gloria en este lugar, hay una atmósfera, gloria al Señor, hay una atmósfera de bendición en este lugar, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dígale al diablo, diablo, pensaste que esta noche yo no voy a adorar, pero el Cristo rompió las cadenas, Cristo me ha hecho libre, Cristo me libertó, Cristo me libertó. Hay alguien en este lugar que ha venido cansado, ha venido sin fuerza, ha querido tirar la toalla, gloria al Señor, no viniste por ti mismo, es porque Cristo te trajo, gloria al Señor. Habrá alguien que pueda darle libertad al Espíritu Santo en este lugar, hay una gloria que se está derramando en este lugar, hay una gloria que está descendiendo, dale gloria, dale gloria. Yo veo a Cristo rompiendo cadenas en esta noche, yo veo a Cristo, gloria al Señor, que está rompiendo cadenas, gloria al Señor, hay enfermedades que se tienen que ir en el nombre de Jesús, hay puertas que se van a abrir en el nombre de Cristo. Yo lo creo, dice la palabra, que Él es el que abre puertas y nadie puede cerrar, yo sé que mi Redentor vive, habrá alguien que lo cree en este lugar, habrá alguien que diga, yo sé que mi Redentor vive, habrá alguien que diga en este lugar, yo sé que mi Redentor vive. Hay muchas pruebas, hay muchas luchas, pero yo sé que todavía mi Redentor vive, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Hay algo que está descendiendo en este lugar, hay algo que está fluyendo en este lugar y es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la presencia de Dios. Habrá alguien aquí que ha venido sediento de esa presencia, habrá alguien que ha venido sediento, gloria al Señor, de ese poder que solo el Espíritu Santo puede dar. Oh gloria al Señor, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Yo veo que se están rompiendo cadenas, se están cayendo cadenas, alma mía, adora al Señor. Hay una unción en este lugar, es que cuando hay alguien que adora al Señor, se rompen las cadenas, gloria al Señor. Había un Pablo y un Sila que en aquella cárcel, gloria al Señor, tuvieron que abrirse aquella cárcel. Cuando tú adoras, gloria a Dios, lo que te está deteniendo te tiene que soltar. Yo siento el poder de Dios en este lugar, cuando tú adoras, gloria al Señor, lo que te está deteniendo, lo que te está encerrando, gloria al Señor. Lo que no te deja de alabar, gloria al Señor, te tiene que dejar alabar al Rey de Reyes. Hay bendición para esta casa, cuantos lo creen, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite de poder estar en este lugar tan bendecido por Dios. Amén, me acompaña mi esposa, su amigo y de Monja Reyes, aleluya. Dios bendiga a los pastores, reciban saludos de nuestros pastores Carlos y Magali Burgos, amén. Gloria al Señor, cuantos creen que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Cuantos creen que ya Dios las está haciendo, amén. Pero vienen cosas poderosas para este 2021, aleluya. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Que no cese su alabanza, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Luego estaremos leyendo el versículo 48. Saludamos a los evangelistas, gloria al Señor. Mi hermana Lolita, gloria al Señor. Los hermanos chicas, Dios bendiga, gloria al Señor. Sus vidas, alabado sea Cristo. Si hay amigo entre nosotros, gloria al Señor. Eres el mejor lugar, amén. Gloria a Cristo. Primera de Samuel, capítulo 32, verso 37. Cuando lo tengan, me dice un poderoso amén. Si todavía no lo tiene, dele gloria al Señor, aleluya. Dele gloria. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Luego estaremos leyendo el versículo 48. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que está lavada con la sangre de Cristo dice. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león o fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Verso 48 dice de la siguiente manera. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David. Diga conmigo, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Lo repetimos todo, gloria al Señor. Y David se dio prisa y corrió, ¿a dónde? A la línea de batalla contra el filisteo. Padre te damos gracias en este momento especial Dios amado. Señor te rogamos Dios bendito que tu palabra Señor amado sea trayendo consuelo, sea trayendo restauración, fortalezca Señor las vidas en esta preciosa noche. Tu palabra que es el poder y es autoridad Señor. Tu palabra Señor que quebranta los corazones. Tu palabra que cambia las vidas. Tu palabra que transforma. Tu palabra que lo llena a todos Señor. Creemos que en esta hora Dios eterno te manifestará de una manera especial en tu pueblo. Te damos gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Pueden sentarse pero no se sienten sobre su alabanza. Me gustaría predicar brevemente bajo el tema. Toma tu posición. Dígale el que está a su lado toma tu posición. Y como título pelea por lo que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Pelea por lo que Dios te ha dado. Gloria a Cristo. A través de la Biblia. Gloria al Señor. Vemos hombres y mujeres que tuvieron una disposición. Gloria al Señor. De servir a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente. Gloria al Señor. Vemos hombres y mujeres de Dios victorioso. Gloria al Señor. Que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. La palabra posición significa. Gloria al Señor. Nos hace referencia al modo o una manera en que alguien está puesto o colocado. También es la postura o la actitud que asume un individuo en las circunstancias de la vida. Gloria al Señor. A través de esta palabra. Gloria al Señor. Que hemos leído. Vemos. Gloria al Señor. A un pueblo que estaba temorizado. Que estaba amedrentado. Que tenía temor. Que estaba turbado. Gloria al Señor. Porque estaban librando una batalla contra el pueblo filisteo. Gloria al Señor. Así como usted y así como yo. Diariamente libramos una batalla contra el enemigo. Que el Señor lo reprienda. Con un enemigo que ya está vencido. Con un enemigo que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y nos ha lavado con su sangre para hacernos libres. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Que el pueblo de Israel estaba librando una batalla contra los filisteos. Y dice la palabra. Gloria al Señor. Que había un hombre llamado Goliat. Un gigante. Gloria al Señor. Que salía y retaba al pueblo de Dios. Y dice la palabra. Gloria al Señor. Que entre el pueblo de Israel. No había ninguno que se opusiera. O que se levantara para pelear contra aquel gigante. Dice la palabra. Gloria al Señor. Que aquel hombre. Día y noche. Se levantaba para retar al pueblo de Dios. Y dice la palabra. Que Saúl y el pueblo de Israel. Estaba turbado. Y se atemorizaban en gran manera. Mire la magnitud. Gloria al Señor. De este pueblo. Un pueblo de Dios. Que habían grandes guerreros. Como Saúl. Como los hermanos de David. Eliad. Abinadad. Sama. Eran hermanos de David. Y eran hombres de guerra. Pero en todo aquel pueblo. No había nadie. Que se levantara contra aquel gigante. Gloria al Señor. Dice la palabra. Que de repente. Llega David al campamento de Israel. Y escucha las palabras de este filisteo. Gloria al Señor. Y dice que aquello explotó a David. Gloria al Señor. Por ver aquel filisteo. Que se levantaba. Y retaba al pueblo de Dios. Aleluya. Dice que David se llenó de coraje. Gloria al Señor. Que porque este filisteo. Se levantaba en contra del pueblo. A retarlo. Cuando David estaba seguro. Que dentro del pueblo de Israel. Había un Dios poderoso. Un Dios grande. Un Dios de lo imposible. Un Dios soberano. Un Dios que creó los cielos. Y la tierra. Para Dios. No había nada imposible. Gloria al Señor. Pregúntenme. ¿Por qué David fue el único. Que pudo levantarse. Contra aquel gigante. ¿Por qué? Pregúntenme ¿Por qué? Porque había una gran diferencia. Que David portaba dentro de él. Gloria al Señor. Dice la palabra en primera de Samuel. Capítulo 16. Gloria al Señor. Que Saúl fue desechado. Delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra. Que Dios escoge. Aquel joven. Gloria al Señor. Que estaba en el anonimato. Que estaba en los secretos. Gloria al Señor. Que tal vez su padre Isaí. No sabía. Que este era un hombre valiente. Gloria al Señor. Tal vez el padre de David. Creía en Abinadad. En Eliad. Gloria al Señor. Y en los otros hermanos. Que él tenía. Pero nunca se imaginaron. Que había alguien en los secretos. Diga conmigo en los secretos. Hay gente en este lugar. Gloria al Señor. Que están en los secretos. Y que Dios los está puliendo. Como un guerrero. Como un David. Gloria al Señor. Que tal vez públicamente. No libran batallas. Pero en los secretos. Están librando las batallas. Están orando por la iglesia. Están orando por los líderes. Están orando por los pastores. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra de Dios. Que cuando Samuel. Unge a David. Dice la palabra. Que el espíritu de Jehová. Vino sobre aquel joven. ¿Cuál era la diferencia? Que porque el pueblo de Israel. No se levantaba. Contra aquel gigante. En cambio. David si se levantó. Porque en él estaba. La presencia de Dios. En él estaba el espíritu. Que hace la diferencia. Usted y yo. No nos vamos a poder mover. Gloria al Señor. Si el espíritu de Dios. No está en usted. No está en mí. Nosotros no vamos a poder. Librar batallas. Si el espíritu santo. No está en nosotros. Nosotros no vamos a poder. Caminar. Si la presencia de Dios. No está en nuestra vida. Lo que marcó. La diferencia. Gloria al Señor. Entre David. Y el resto del pueblo. Es que la presencia de Dios. Estaba sobre David. En el antiguo testamento. El espíritu santo. No bajaba sobre todos. Pero este era el hombre. Que Dios había escogido. Así como Dios. Ha escogido. Gente en este lugar. Para que este 2021. Todavía le digan al diablo. Yo todavía estoy de pie. Todavía sigo de pie. Todavía sigo peleando la batalla. Pensaste que me ibas a matar. Pensaste que me ibas a destruir. Pero todavía estoy de pie. Todavía sigo peleando la buena batalla de la fe. Todavía sigo empujando para adelante. Vinieron las pruebas. Vinieron las luchas. Pero todavía sigo guerreando. Todavía sigo con pasos firmes. Habrá alguien en este lugar. Que pueda levantar su mano. Y dígale el poderoso gigante. Está de mi lado. David había entendido un concepto. Y eso se encuentra en Éxodo 14.14. Jehová peleará por vosotros. Hay poder en Cristo Jesús. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. Cuando David escucha. Las palabras de aquel filisteo. A David. Gloria al Señor. El Señor no le gustó. Dijo David. Algo hay que hacer en este lugar. Pero yo voy a accionar. A Dios le gusta la gente que acciona. A Dios le gusta la gente de carácter. A Dios le gusta la gente que está dispuesta. A guerrear. Gloria al Señor. Y aunque en aquel tiempo. Era una batalla literal. Que se libraba. Hoy estamos librando una batalla espiritual. Donde tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Que quiere amedrentarnos. Que quiere atemorizarnos. Que quiere vernos destruidos. Que quiere ver tu familia destruida. Tus hijos en la droga. En el alcohol. Pero Dios le viene a decir a una madre. Y a un padre. Tienes que levantarte este 2021. Tienes que seguir peleando por tus hijos. Por tu familia. Por tu pueblo. Por tu iglesia. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Y dice la palabra que este joven lleno del poder de Dios. Se levantó. Y dijo. Diga conmigo. Tomó una decisión. A Dios le gusta las personas que toman decisiones. A Dios le gusta la gente que es decidida para él. Una de las características grandes de David. Es que era un hombre decidido. Era un joven decidido. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta decidir algo para la obra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros estamos en que peleamos y no peleamos? El diablo me está robando a mis hijos. Pero yo me quedo con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces? Oh gloria al Señor. Dios te va a venir a decir. Que te levantes. Que te pongas en pie de guerra. Que te pares en la brecha. Que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y no puedes dejar que nadie ni nadie actoque lo que Dios te ha dado. Pelea por tu posición. Diga el que está a su lado. Pelea por tu posición. Pelea por lo que Dios te ha dado. ¿Cuántas cosas grandes Dios nos ha dado a nosotros? Y nosotros nos quedamos con las manos cruzadas. Los brazos cruzados. Gloria al Señor con las manos en el bocío. Sin hacer nada. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces miramos que el diablo está azotando nuestro hogar? Gloria al Señor. Y no hacemos nada por hacerle la guerra. Dios viene a hablarle a un pueblo. Gloria al Señor. Que este año. Gloria al Señor. Está hambriento y sediento del poder de Dios. Para hacerle la guerra al enemigo. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. En el área de Ana. Anderá hay una iglesia llena del poder de Dios. Llena del fuego del Espíritu Santo. Lleno de la unción. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios quiere, amado hermano, que nosotros seamos decididos. Saúl no pudo decidirse sin pelear contra aquel gigante. El pueblo no tomó la decisión. No había nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios no estaba con ellos. A Saúl ya lo habían desechado. Y dentro del pueblo de Israel no había nadie que se pudiera levantar contra aquel gigante. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Que está en un diálogo de David y Saúl. Gloria al Señor. David le dice yo voy a salir a pelear contra aquel filisteo. A Saúl. Saúl le dice mira, mira David. Tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra. David dice a mí no me importa. Quién sea él. Lo que a mí me importa es quién yo ando por dentro. Amado hermano, tú tienes que estar seguro. ¿Quién es el que está dentro de ti como poderoso gigante? ¿Quién es el que está dentro de ti abriendo camino? Gloria al Señor. Aquí hay una iglesia que se empodera en el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. David, gloria al Señor que escribió muchos salmos. Alabado sea el Cordero de Dios. En una ocasión él dijo aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Diga conmigo. Lo segundo que David hizo fue poner su confianza en Dios. Cuando usted y yo ponemos la confianza en Dios. No hay gigante que nos pueda detener. Usted no sabe iglesia todavía. El poder delegado de parte de Dios que está sobre usted. Un poder para orar por los enfermos. Para que el demoniado sea libre. Aleluya. Hay poder dentro de ti iglesia. Levántate. Gloria al Señor con esa convicción. De que Jehová va contigo como poderoso gigante. Que el poder del Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. El que pudre los yugos. Aleluya. A través de esa unción que está dentro de ti. Dios quiere manifestarse. Diga conmigo. Yo no puedo detener lo que Dios ha depositado en mí. Ay, yo siento a Dios. Es que hay algo dentro de ti que tú no te puedes guardar. Hay algo dentro de ti, Gloria al Señor, que tú no puedes detener. Aleluya. Tú no puedes guardar lo que Dios ha depositado en ti, iglesia. David dijo, yo no voy a detener lo que está dentro de mí. El poder de Dios me ha llamado. El poder de Dios me marcó. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo voy a salir contra este gigante y le voy a hacer la guerra. Oh, Gloria al Señor. Le guste a quien no le guste. Porque sabe que los hermanos de David, Gloria al Señor, estaban en contra de él. Y tú que andas haciendo aquí, le dice uno de ellos en el campamento. Hay muchas, muchas veces, amado hermano, que cuando tú te quieres levantar, va a haber otro que te va a querer detener. Cuando tú te quieras levantar, cuando Dios te empiece a usar, va a haber otro que te quiere detener. ¿A qué voz tú le vas a escuchar? ¿A la del que está a tu lado o a la de Dios? A la de Dios. Siempre y cuando estés seguro que viene de parte de Dios esa voz. A su nombre. A su nombre. Pelea por lo que Dios te ha dado. Pelea por lo que Dios te ha puesto en las manos, iglesia. Pelea por lo que Dios te ha entregado, Gloria al Señor. Pelea por ese ministerio. Pelea por ese don. Pelea por esa obra que Dios ha encomendado en tu vida. No dejes que el diablo te arrebate lo que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya puso en tus manos. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra, Gloria al Señor, que David se levantó contra aquel gigante a la lucha. Y dice la palabra que en el verso 48, que David corrió donde estaba la línea de batalla. David corrió a la línea de batalla. Dice la palabra, Gloria al Señor, que David corriendo. Ya me imagino yo a David con fe, con confianza. David cuando estaba corriendo a la línea de batalla, él ya miraba una victoria. Escucha bien. David ya estaba viendo una victoria. En David había convicción. En David estaba la fe. En David estaba la esperanza. David no estaba corriendo a la línea de batalla por correr. Él ya sabía que la victoria era de él. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Pero Dios te está diciendo, ya la victoria es tuya. Ya la victoria es tuya. No te rindas. Sigue peleando. Hay gente en este lugar que se ha quedado con poca fuerza. Pero no han negado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Hay gente en este lugar que ha venido la tribulación. Pero todavía siguen creyendo en aquel que es grande. En aquel que es poderoso. Hay gente en este lugar que ha venido la opresión. Pero entre más me opriman. Ellos dicen, yo me voy a multiplicar más. A su nombre sea la gloria. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros tengamos una actitud victoriosa. David cuando estaba corriendo aquella línea de batalla. Él ya estaba viendo una victoria. David no peleaba al aire. David sabía y estaba seguro. Que el que lo hundía al un río con su santo espíritu. Todavía estaba sobre de él. Iglesia. El poder de Dios está sobre tu vida. Y tú tienes que seguir luchando. Tú tienes que seguir peleando. Gloria al Señor. Tú no te tienes que quedar en el suelo. Tú tienes que levantarte. Tu posición no es estar en el suelo. Tu posición es estar de pie. Gloria al Señor. Tu posición no es estar de caído. Tu posición es una posición de victoria. Por algo Dios te sacó de las tinieblas. Para que tú brillaras en su luz admirable. Ay, ay, ay. Yo siento la gloria de papá en esta hora. Yo sé que Dios le está hablando dos o tres en esta hora. Yo sé que Dios está en este lugar ministrando la vida. Yo siento el poder del Espíritu Santo en cada banca. La lucha. La pregunta de esta noche. ¿Por qué te has detenido iglesia? Hay veces que como iglesia nos detenemos como el pueblo de Israel y Saúl. Hay veces que estamos detenidos. No le creemos a Dios. Cuando Dios ya depositó algo sobre nosotros. Cuando Dios nos ha llamado para ser portadores de su presencia. Esta batalla no la vamos a vencer si no está la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo creo que hay gente en este lugar que cargan, que portan la gloria de Dios en su vida. Es por eso que el diablo te hace la guerra. Es por eso que el diablo se levanta contra tu vida, contra tus hijos. Aleluya. Y es una lucha y una guerra. Gloria al Señor. Pero resiste, te dice Dios, que la victoria es tuya. Resiste, que la victoria es tuya. ¿Sabe lo que hizo David? Entre más Goliat lo presionaba, entre más Goliat le quería meter temor, David seguía empujando para adelante. Yo te vengo a hablar de parte de Dios, iglesia. Que sigas empujando hacia adelante. Que sigas caminando hacia adelante. Que sigas caminando hacia la línea de batalla. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? David estaba seguro. Gloria al Señor. De dos cosas. Que Dios derribaría aquel gigante. Y que él saldría con una victoria de aquel lugar. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice la palabra en el libro de Salmos. Capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Gloria al Señor. David iba caminando, corriendo seguro. Dice la palabra que David se dio prisa para salir a pelear con aquel gigante. Gloria al Señor. Miren la actitud de este joven. Miren la actitud que tiene este hombre de Dios. Es darse prisa. Confiadamente de que Dios le estaba dando una victoria en sus manos. ¿Sabe cómo Dios exhibió a David? Pregúntenme cómo. Venciendo a Goliath. Alabado sea el Cordero de Dios. Venciendo a ese gigante. Gloria al Señor. ¿Sabes cómo Dios te va a exhibir a ti? Venciendo a el gigante que te está atemorizando. Ese gigante que día con día te está dando problemas. Aleluya. ¿Y cuántos gigantes hay dentro de nosotros? O nos rodean. Aleluya. Y hay cosas que es una lucha. Gloria al Señor. Que hay cosas. Gloria al Señor. Que el enemigo quiere destruirte. Quiere matarte. Gloria al Señor. Y es una lucha diaria. El enemigo mina tu mente. Gloria al Señor. Y muchas veces nosotros. Tenemos un problema. Que le damos lugar a esos pensamientos. A esos dardos. Que el enemigo ha tirado a nuestra vida. ¿Usted cree que Goliath dice la palabra? Que atemorizaba aún a David. ¿Cuántas veces vienen pensamientos negativos? Con el propósito de querer destruir nuestras vidas. ¿Cuántas veces vienen pensamientos del enemigo? Para que tú ya no sigas en la iglesia de la Biblia. Y pone tristeza el enemigo. Para que tú ya no sigas en la iglesia de la Biblia. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Y pone dolor. Te menosprecian. Mira que alguien te quedó viendo mal. Gloria al Señor. Pero tú tienes que seguir caminando. Gloria al Señor. Porque no fue un evangelista que te llamó. Fue Cristo el que pagó con su sangre por ti. No fue el hombre. Fue Cristo que te escogió. Wow. Yo veo una gloria en este lugar. Gloria al Señor. Dios te tiene todavía en este lugar. No por tu fuerza. Sino por su misericordia. Diga conmigo. Todavía estoy de pie. 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 ¿A quién el enemigo no ha atacado en este lugar? ¿Habrá alguien en este lugar que el enemigo no le hace la guerra? No hace la guerra a todos. Y diariamente es una lucha, una batalla. Gloria al Señor. Pero diga conmigo. Ya Cristo me dio la victoria. Ya Cristo me dio la victoria. Ya Cristo me dio la victoria. Por eso Pablo dice. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. David ya estaba viendo esa palabra. En su vida. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo que me fortalece. ¿Sabe lo que encierra? El poder de esa palabra. Que todo lo podemos en Cristo. Que nos da la fuerza. En una sola cosa. Que si para Dios no hay nada imposible. Y Él está de nuestro lado. Tampoco para ti. Que tú y yo. Dios nos ha llamado para caminar sin límites. Para ver la gloria de Dios. Día tras día. Para ver su poder manifestado en tu vida. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Ya es su nombre. Segundo. Gloria al Señor. Dijimos. Que David era un hombre decisivo. Número dos. El carácter de David. A través de la Biblia. Gloria al Señor. Hay hombres y mujeres. Que tuvieron carácter. Gloria al Señor. Para hacerle la guerra al enemigo. Tenemos que tener. Amada iglesia. Carácter. Carácter. Dice la palabra. Gloria al Señor. En primera de Reyes. Capítulo 21. Que había un hombre llamado Nabot. No sé si usted se sabe la historia. Dice la palabra. Que este hombre. Tenía una viña. Y dice que el rey. Acab se acerca. Y le dice. Nabot. Véndeme tu viña. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. En primera de Reyes. Capítulo 21. Verso 3. Y Nabot respondió. Acab. Guárdeme Jehová. De que yo te dé mi heredad. Yo no sé. Si alguien entendió esa palabra. Nabot. Él le estaba diciendo al rey Acab. Líbreme Jehová. De que yo te dé. Lo que a mí me han heredado. Iglesia. Dios te ha heredado algo. Que tú no le puedes dar al diablo. Y sabe cuál fue el carácter de Nabot. Pelear hasta la muerte. Gloria al Señor. Dios anda buscando. Hombres y mujeres. En este 2021. Gloria al Señor. Que estén dispuestos. A morir en la línea de batalla. Como lo hizo Nabot. Que le digan al diablo. Diablo. Yo no voy a entregarte mis hijos. Yo no voy a entregarte mi matrimonio. Yo no voy a entregar lo que Dios puso en mis manos. Tenemos que tener carácter iglesia. Para poder vencer. Tiene que haber carácter. Nabot tuvo un carácter. Y dice la palabra de Dios. Que este hombre murió. En la línea de batalla. Pero no le entregó. Lo tomarían después que lo mataron. Pero él no se lo entregó. Por su propia cuenta. Él dijo. Yo prefiero que me maten. Pero no le voy a entregar al rey. Lo que mis padres me dejaron. Gloria al Señor. Yo no sé lo que Dios ha puesto dentro de ti iglesia. Yo no sé lo que Dios te ha llamado. Gloria al Señor. Pero tú no te tienes que dar por vencido. Tú tienes que seguir peleando. La buena batalla de la fe. Tú tienes que seguir. Gloria al Señor. Creyéndole a Dios. Que aquel que te tomó por soldado. Él es el mismo que te da la fuerza. Él es el mismo que te impulsa a seguir adelante. Él es el mismo que te dice. Hijo no te detengas. Yo estoy contigo. Hijo tú tienes que seguir adelante. Hijo yo te llamé. Para que seas más que vencedor. A su nombre. Ya voy terminando. Gloria al Señor. La presencia de Dios. Me posiciona. Repítalo con mí. La presencia de Dios. Me posiciona. Solamente con la presencia de Dios. Vamos a llegar. A esa posición que Dios quiere que tú estés. Gloria al Señor. Dios nos ha llamado a que estemos. En lugares celestiales. Juntamente con Cristo Jesús. Tenemos que seguir luchando. Amados hermanos. Aunque miremos lo contrario. Aunque las cosas no estén saliendo. Como nosotros queremos. Nosotros tenemos que seguir creyéndole. A Dios. Me imagino que a David le decían. Sus hermanos. Cuando David va corriendo. Para la línea de batalla. David detente. Ese hombre te va a destruir. David detente. Ese hombre te va a hacer pedazo. Pero David decía. Yo sé quién es el que me llamó. Yo sé quién es el que me escogió. Yo sé quién es el que me ha levantado. Yo sé quién es el que está dentro de mí. David se encontró posición. Cuando él iba corriendo a la línea de batalla. Pero David dijo. Yo voy a escuchar. Aquel que me llamó. Yo voy a escuchar. Aquel que me llamó. Yo voy a escuchar. Aquel que me llamó. Yo no sé si alguien lo puede creer. Tú tienes que seguir creyendo iglesia. Aquel que te llamó. Aquel que te ha escogido. Aquel que con su mano poderosa. Te tomó de los dos en agosto. Te restauró. Y ahora ha puesto tus pies. Gloria al Señor. En lugares poderosos. A su nombre. A su nombre. Hay cosas que impiden. Gloria al Señor. En que nosotros nos paremos. En la línea de batalla. Rápidamente. Número uno. El afán. Gloria al Señor. El afán de la vida. Nunca nos va a dejar. Amados hermanos. Posicionarnos. Donde Dios quiere llevarnos. Gloria al Señor. El afán en esta vida. Nos va a detener. Hacia el propósito de Dios. Gloria al Señor. El afán va a ahogar. Gloria al Señor. El poder que está dentro de ti. No dejes morir. El poder de Dios. Que está dentro de ti. Por eso Pablo le dice a Timoteo. Timoteo es necesario. Que avives ese fuego. Que está dentro de ti. Iglesia. Tú tienes que avivar ese fuego de Dios. Que está dentro de ti. Tú tienes la tarea. De seguir avivando. Lo que Dios ya puso en tu vida. A su nombre sea la gloria. El temor. Va a impedir. A que tú llegues. Al lugar donde Dios quiere que tú llegues. El temor. David no tenía temor. Él dijo. Él estaba seguro de algo. Jehová cumplirá. Su propósito en mí. Dios le vine a decir a alguien esta noche. Jehová cumplirá. Su propósito en ti. Jehová cumplirá. Su propósito en ti iglesia. Jehová cumplirá. Su propósito en ti. Ponte de pie en esta hora. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dale gloria. Dale gloria al Rey de Reyes. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Gracias Espíritu Santo. Te damos gloria Señor. Te damos la honra. Te damos la gloria Señor. Te damos la honra. Bendecido sea tu santo nombre Dios eterno. Gracias Dios amado en esta hora poderosa Señor. Que tú nos has permitido. Señor tu palabra ha sido predicada Dios amado. Tu palabra Señor que es la única que tiene la capacidad para transformar al hombre. Para llenarlo Señor. Para darle fuerzas nuevas. Dios mío. Tú me has traído a este lugar Señor amado. Para decirle a alguien. Tu posición no es estar derrotado. Tu posición. Yo te he llamado. Te dice Dios para que tú estés en victoria. Dios le está hablando a alguien en este momento. Y le dice gloria al Señor. Yo no te llamé para que tú te sientas derrotado. Yo no te he llamado para que tú te sientas derrotada. Yo te he llamado para que seas más que vencedor. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Yo siento. Levanta tus manos. 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 Dale gloria. 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 Oh Espíritu Santo te damos la gloria Te damos la gloria Señor Dios le viene a decir a alguien Yo soy el que te ha escogido Yo soy el que te ha escogido Gloria al Señor Yo soy el que te estoy llamando Gloria a Dios Yo soy el que te está llamando Yo soy el que te está llamando Tú no te puedes quedar postrado en el mismo lugar Tú no te puedes quedar en ese lugar Dios te dice tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que moverte Gloria al Señor Tienes que moverte El lugar donde tú estás No es el lugar donde Dios quiere que estés Aleluya Tienes que levantarte Tienes que saber que eres más que vencedor en Cristo Oh Gloria al Señor El altar está abierto Gloria al Señor Quiero ministrar por unos breves momentos Aleluya Gloria al Señor Habrá alguien en este lugar Que diga Dios me ha hecho más que vencedor Corre, corre a la línea de batalla Corre en este año No te quedes en el mismo lugar Te dice Cristo No te quedes en ese lugar Yo te he llamado A estar en lugares celestiales conmigo Yo te he llamado Para que seas más que vencedora Yo te he llamado Para que tu vida sea una vida llena de victoria Yo venceré Yo venceré Caminaré Pelearé esa batalla Gloria de Dios en este lugar Para que sea más que vencedora